Bueno y hablando precisamente de Bombardino, precisamente hoy en este homenaje a Rafael Eduardo Sáenz queremos él me invitar a todos los diferentes televidentes que nos acompañan en Telecaribe a que conozcan un pequeño video donde vamos a hablar precisamente de este homenajeado de nuestro amigo Rafael Eduardo Sáenz, el Bombardino de Oro. Bombardino de Oro nace en San Pelayo, cuando salió la obra Río Sinú en la tarima que daba en esa época, estoy hablando del año 85, al lado de la iglesia de San Pelayo ahí nació Río Sinú, que el público cuando yo la figura que yo le estaba haciendo al porro pues se fue emocionando y alguien dijo, pero ese tipo es Bombardino de Oro y ahí se fue quedando eso, donde se materializa esto cuando se graba el porro Río Sinú que ya queda en el acetato y es cuando esto pues coge más auge y ya he quedado el Bombardino de Oro La familia mía, los Sáenz de Ciena de Oro son músicos pero yo nací en un corregimiento de Ciena de Oro que se llama Pijigüayal mi tierra querida, por allá llegó, por allá en los años 65, por allá un señor de nombre Eduardo Castilla Bruno, que en paz descanse que fue el que me enseñó el abecedario de la música las siete notas del pentagrama y por ahí fue empezando el amor a la música por ahí me fui quedando y me fui encariñando yo empecé con la trompeta y no pude con ella me excepcioné, dejé eso me llamó el maestro Eduardo que tocaba Bombardino y es cuando él me presta su Bombardino me puso a tocar el escorpión y eso salió de una y ahí en adelante pues yo le cogí amor al Bombardino y a la música la verdad que este homenaje que me están haciendo en vida como debe ser estoy muy contento y agradecido con el pueblo de San Pelayo y con la Junta Directiva, con todos ellos y a mi Diosito lindo que me ha dado estos 70 años de vida para mí fue una sorpresa, ya, donde habemos tantos músicos entonces que escojan a una persona para esto debe ser porque algo bueno ha hecho en la vida pero sí, siente uno la satisfacción, la alegría y agradecerle a la Junta Directiva que me tuvo en cuenta para eso al alcalde de San Pelayo y al doctor Jardín Espistia y bueno, que te quiero decir ese homenaje en vida después de la pandemia yo esto lo voy a festejar